El dirigente de la FECIMSA observa que estos hechos de corrupción de ítems fantasmas es sin contubernio y que según se informó data de por lo menos 10 años atrás y la Fiscalía solo estaría investigando del 2019 al 2020. ¿Para qué existe ese ministerio anticorrupción y lucha contra la corrupción en Bolivia? Por un lado. Por otro lado, estamos viendo también que es lo siguiente. Las alcaldías tienen sus consejos municipales y los consejos municipales es el órgano fiscalizador y de inmediato habla igual que en la Caja Nacional. La Caja tiene el directorio de la Caja que es el órgano fiscalizador de que marchen las cosas bien dentro de la institución. Y estos organismos prácticamente son completamente inoperantes. ¿Por qué? Para que se haga semejante engaño con ítem fantasmas, ya sea en la institución, en otras instituciones, en el municipio, se requiere un poder enorme de la gente que ha estado haciendo estos ilícitos. Empezando, por supuesto, todas las estructuras del gobierno.